Sí, el día sábado ha habido la distribución de este material, que felicitamos la iniciativa, el tema promocional es competencia del gobierno provincial y como no de nosotros como Ministerio de Turismo que lo hemos venido trabajando. Siempre lo he replicado en este importante medio de comunicación, que cuando hablamos de turismo las responsabilidades de todos, de los gobiernos provinciales, de los municipios, del Ministerio de Turismo, como no de los actores, de la comunidad y principalmente de la parte privada. En ese sentido, pues, el día de ayer algunos empresarios turísticos me hacían una llamada telefónica en donde me los daban a conocer, en donde en este documento informativo indicaban que en la ciudad de Tulcar, para poner un ejemplo, nos indica que existen hoteles de costos entre 10 y 135 dólares. La preocupación de los empresarios turísticos me indicaban, dígame, ¿cuál es el establecimiento de mayor alta categoría y que esté cobrando hasta 135 dólares? Conocedores de que nosotros manejamos el Catastro Turístico 2016, que esto también lo conoce el municipio de Tulcán y todas las empresas, agencias de viajes y a nivel nacional bajo la página del Ministerio de Turismo, en donde el hotel de mayor categoría registrado hasta el momento, y este es el que tiene la mayor categoría en la provincia de Carchi, es el Hotel Palacio Imperial, con cuatro estrellas y su costo máximo es de 45,60 por persona. Lejos de los 135. Así es, Magister. Eso es lo uno. Y lo otro, en esta guía podemos nosotros identificar, y eso sí quiero hacer un llamado a la ciudadanía que tomemos en cuenta, algunos restaurantes que ya no existen en el Catastro. La denominación de restaurantes es privativa del Ministerio de Turismo, y para esto tiene que cumplir ciertos parámetros. En algunos de estos, por ejemplo, aquí podemos tomar en cuenta tres establecimientos determinados como restaurantes que no están en el Catastro. ¿Cuáles son? No hay problema leerlos. Claro, aquí tenemos lo que es el restaurante Luqui, el Dubai y Honest Borster, que ya ni siquiera existe en el lugar establecido. Nosotros aquí podemos ver también que en el Cantón Huaca nos informan que tienen hoteles desde cinco dólares. Quiero informar a la ciudadanía que en el Cantón Huaca no existe ningún establecimiento de alojamiento registrado dentro del Ministerio de Turismo. El más cercano es en Juliandrade, que es un hostal de dos estrellas, es el único establecimiento turístico. Y si nosotros vamos verificando la información que nos dice hoteles en Montúfar de costo de 15 dólares, quiero indicarles que en Montúfar existen dos hostales de dos estrellas y que sus costos están entre 12 dólares, que tienen un mismo propietario. En el Cantón Espejo nos indican que tenemos bares, el bar denominado Zona 04, quiero manifestar que esta Zona 04 es una discoteca, y el bar Guizán que nunca estuvo dentro del registro del Ministerio de Turismo.